MÚSICA MÚSICA Bueno, como lo venimos anunciando desde que empezamos este programa desde que pusimos un pie en este nuevo lugar felicitaciones ahora estamos con su creador Alexis Bianconi felicitaciones porque la verdad nos sentimos orgullosos de tener lugarcitos rincones así en nuestra ciudad para poder venir y disfrutar muchas alternativas Sí, muchas alternativas abrimos desde las 7 y media de la mañana hacemos desayunos completos durante toda la mañana cafetería por supuesto y luego empezamos a las 6 de la tarde con la merienda con lemon pie tortas cada vez están más dedicándose a estas cosas esta es una creación tuya me parece que hay buen gusto acá atrás también pusimos todas las pilas viendo un poco los bares de Córdoba los bares de Palermo tomando una inspiración en esos lugares que veíamos que acá faltaba algo donde venir a escuchar música tranquila comer algo rico preparar unos tragos con amigos y bueno, esa fue la idea del bar y le dimos una ambientación acorde a eso digamos para crear ese ambiente ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo surge esta idea de hacer un bar en este lugar? que recién te preguntaba afuera el micrófono off ¿qué había acá? porque no me acordaba ahora ya lo vemos como algo terminado y realizado pero bueno me decías que una casita vieja exactamente sí, la idea es cuando estuve en Córdoba viviendo un par de años allá vi que vos pasás por una casa vieja que parecía que no podía hacer nada y a los pocos meses había algún lugar lindo entonces cuando vi esto supe que se podía hacer algo llegó mucho trabajo son seis meses de trabajo pero bueno me parece que quedó bien y y la gente que vino le ha gustado mucho así que creo que lo logramos vamos a empezar a porque al lugar la verdad no le falta nada onda le sobra y aparte los dueños a los que concurrimos a estos lugares también nos abra la onda no nos vamos a quedar atrás vamos a contarle a toda la gente que está ahí atrás de esa pantalla que también es mucha y que tiene la mejor onda por eso en definitiva somos un programa con muy buena onda vamos a venir a grabar muchos días acá porque nos encantó el lugar como nos recibieron la próxima con el café con leche si o venimos a tardecita con la picada vamos a ir probando y chequeando todo lo que estás diciendo pero bueno están todos invitados a que pasen decinos bien exactamente la dirección al Verdi 370 en Río Tercero y hacemos el horario de 7 y media de la mañana a 1 de la tarde y luego abrimos a las 18 horas hasta que la última vela quede ardiendo exactamente muchas gracias chicos un placer felicitaciones de nuevo Divino Lugar y bueno vamos a seguir concurriendo con la gente ¡Gracias!